Han sido convocados rectores, rectoras de todas las universidades nacionales. Como bien lo mencionáis, una reunión extraordinaria, en mi caso particular, va a ser la primera vez que voy a participar de una reunión plenaria extraordinaria que se va a realizar el 20, el próximo 20 de junio, en la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, aún no tenemos, no conozco el temario en detalle, pero bueno, creo que son ámbitos muy enriquecedores para poder presentar diferentes problemáticas y bueno, compartir entre pares que tenemos la misma responsabilidad de gestionar las universidades, bueno, problemáticas que entendemos comunes y que bueno, tenemos que afrontarlas de manera colaborativa, de manera mancomunada. En un contexto más que apropiado, teniendo en cuenta que es la Universidad Nacional de Rosario, la ciudad de Rosario, en el día de la bandera, 20 de junio. Así es, así es, tengo entendido por información que he recibido, que también vamos a estar participando de los actos de este importante fecha patria y nada más y nada menos que en la ciudad de Rosario. Así que bueno, también con un valor agregado en ese sentido, que tiene que ver con nuestra valiosa insignia, con nuestro símbolo de igualdad, de libertad. Así que bueno, contenta también por eso. El grupo colegiado ha delegado en usted, rectora, que vaya a gestionar fondos, también a compenetrarse con las situaciones que viven las universidades nacionales ante la falta de envío de fondos para gastos de funcionamiento. Sí, creo que son ámbitos que también se suman a los cuales podemos compartir este tipo de reclamos. Sabemos que hemos hecho también una presentación y bien comenzamos nuestra gestión en el mes de mayo ante el Ministerio de Educación, el Secretario de Políticas Universitarias. O sea, estamos en contacto con autoridades de otras universidades y como bien lo mencionás, bueno, es algo que es acuciante en un momento, en un contexto inflacionario, que tengamos una demora que ya supera los tres meses en el envío de fondos que hacen a funcionamiento, dejando, bueno, a resguardo que los salarios se están pagando en tiempo y forma, pero que genera una gran preocupación que se vean afectados el envío de los fondos de funcionamiento, porque, bueno, son los que garantizan de alguna manera que se puedan cumplir con todas las actividades académicas, servicios generales, prestaciones, proveedores, es decir, todo lo que hace al funcionamiento fuera de lo que es temaveres, ¿no? Así que, bueno, creo que vamos a poder compartir de alguna manera esa preocupación. También espero poder hacerlo en el ámbito de esta reunión, más allá de que sea una reunión extraordinaria. Este, esperamos poder hacerlo y, bueno, entiendo que el hecho de que el cuerpo colegiado, el máximo órgano de co-gobierno de la universidad, acompañe este reclamo, este genuino reclamo, de alguna manera, bueno, fortalece algo que, por supuesto, con responsabilidad plantearé ante todos los ámbitos que corresponda, a los fines de profundizar gestiones y reclamos para que, bueno, de alguna manera podamos contar prontamente con el envío de esos fondos.